La felicidad de 202 madres cabezas de hogar y la de sus familiares se desbordaba en las instalaciones del Coliseo de Combate del Complejo de Alto Rendimiento Deportivo La Gota Fría, y no precisamente por un encuentro deportivo. Aquí en este escenario, estas mujeres emprendedoras iniciaron un nuevo capítulo que transformará sus unidades productivas y mejorará su calidad de vida, gracias a los equipos y herramientas que recibieron por parte del gobierno que lo ha hecho mejor por ellas. Donde estamos haciendo entrega de 202 unidades productivas, todo esto en el marco del gran proyecto de madres cabezas de hogar, desarrollado con IDCESAR y construido en el marco de ese plan de desarrollo departamental por el gobernador Luis Alberto Monsalvo. En el marco de estos emprendimientos que hemos entregado durante todo el departamento del CESAR, ha sido muy importante porque vamos a mejorar la calidad de vida, vamos a generar empleo, vamos a dinamizar la economía de Bayupar y del departamento del CESAR. Hoy nacen 202 emprendedoras, seguiremos entregando para llegar hasta la cifra de 374. Confiamos y creemos en las capacidades de las mujeres cesarenses y estamos seguros de que van a ser unos promotores de la economía del departamento. Cámaras fotográficas, vitrinas, implementos de cocina, neveras, máquinas de coser, herramientas de repostería, congeladores, computadores, equipos para el campo, lavadoras, hornos, cocinas industriales y otros equipos, fueron entregados a 272 madres de forma individual y otras 102 a nivel grupal en 10 asociaciones de todo el CESAR, gracias a esta estrategia de fortalecimiento al emprendimiento de madres cabezas de hogar, liderada por el gobierno que lo hizo mejor en el CESAR. Bueno, mi nombre es Margaret Amariz Ochoa, estoy feliz hoy de estar aquí recibiendo un sueño hecho realidad, materializado en estos equipos que voy a recibir en el día de hoy. Hoy me dedico a las confecciones, a trabajo en la realización de pijamas, a jugar de bebé, la ensería de cocina, decoración de toallas, salidas de baño, muchas cosas que se refieran en la modistería, las confecciones, las realizo y las máquinas que voy a recibir el día de hoy terminan de cumplir un sueño, de avanzar en un emprendimiento para salir adelante como madre empoderada que lucha por el bienestar de una familia y de sus hijos. Mi nombre es Carolina Patricia Orozco Brito, soy beneficiaria de este maravilloso evento, estoy feliz de encontrarme aquí, es un sueño hecho realidad, soy confesionista, yo me encargo de hacer todo lo que es accesorios afro, turbantes, aretes, collares, bolsos, los pinto y los hago a mano. Estoy feliz de que este evento se haya hecho realidad porque soñé con tener mi propia microempresa, con tener mi propio negocio y hoy es una realidad. Me tocaba ir hasta donde mi papá para coser y hoy ya no voy a tener que salir de mi casa porque voy a tener mis cosas ahí para realizarlas. ¡Vive la fortuna con Betplay! Y participa por espectaculares premios, realiza recargas desde 5 mil pesos y deposita las tirillas en los buzones de los puntos de venta de Supergiro Cesar. Y participa por 3 motos, especial 100, 2 celulares, un mini componente y un televisor. ¡Aplica términos y condiciones!